Muy buenas, en este vídeo vamos a ver 5 de las preguntas que más solemos fallar en los exámenes de la DGT para obtener el permiso de camión, permiso C1 o permiso de la clase C. Mi nombre es Francisco Paz, experto en formación vial y evaluación de conductores y conductoras en AT Academia del Transportista. En nuestro canal AT Academia del Transportista encontrarás guías, consejos, tutoriales e información relacionada de todo lo que acontece en el sector del transporte, la logística y la seguridad vial laboral. Comenzamos con las preguntas. En esta primera pregunta nos plantean que circulamos con un camión y arrastramos un remolque ligero y la pregunta es ¿qué documento de los vehículos tenemos que llevar? En la primera respuesta nos dicen permiso de circulación de ambos vehículos y tarjeta de inspección técnica del camión. En la segunda respuesta me dicen permiso de circulación del camión y del remolque, además de la tarjeta de inspección técnica de ambos. Y en la última nos dicen permiso de circulación del camión y tarjeta de inspección técnica del remolque y del camión. Cuando me hagan una pregunta relacionada con documentos obligatorios del vehículo, tenemos que pensar que todos los vehículos a motor y los remolques pesados, no hay diferencia entre la documentación que tienen que llevar ambos, tienen que llevar permiso de circulación. Recordar que permiso de circulación significa número de matrícula. El siguiente documento es la tarjeta de inspección técnica donde vienen todos los certificados de características técnicas que tiene el vehículo y además donde se anotan las respectivas inspecciones periódicas. Y por último, el seguro obligatorio. Bien, ¿y un remolque ligero? Bien, pues el remolque ligero, recordad, no tiene matrícula. Poníamos la del vehículo tractor en la parte trasera. Si no tiene matrícula, no tiene permiso de circulación. Y el seguro obligatorio tampoco es necesario porque lo único que hay que hacer es declararlo en el que el vehículo tractor está arrastrando ese remolque ligero para que lo incorporen dentro del seguro. Con lo cual ya tenemos claro que el remolque ligero solamente tiene que tener su tarjeta ITV. Bueno, pues si nos vamos a las respuestas, vemos que la respuesta C es la que incluye que permiso de circulación del camión y tarjeta de inspección técnica tanto del remolque como del camión. Siguiente pregunta. Conforme a la normativa para los trabajadores móviles que conducen en equipo, el tiempo transcurrido durante la circulación del vehículo sentado junto al conductor o acostado en una litera será o bien tiempo de disponibilidad o bien tiempo de descanso o bien periodo de pausa. Aquí el truco está en pensar que aunque me diga que estoy acostado en una litera, recordar que el reglamento me decía, oye, para que se compute como tiempo de descanso, tienes que estar en una litera pero el vehículo tiene que estar inmovilizado. En este caso está en movimiento, con lo cual sería tiempo de disponibilidad. Bien, esta pregunta nos la vamos a encontrar en los test de la DGT, pero no puede suceder en la realidad. En la realidad yo tengo que ir sentado en un asiento homologado del vehículo y además tengo que ir con mi cinturón de seguridad. Pero bueno, como antes no había obligación de cinturón en algunos casos para transportistas, pues ahora nos quedamos con que tenemos que responder tiempo de disponibilidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad máxima para un transporte especial que precisa de autorización genérica para poder circular? Dentro de las respuestas, 70 kilómetros. Sobre estas limitaciones prevalecerán las más restrictivas que figuren en la tarjeta ITV. La siguiente en vez de 70, 50 y la siguiente respuesta en vez de 50, 60. Bueno, tenemos que saber que en función del transporte a veces me toca superar pesos y dimensiones máximas para circular. Pero para poder hacerlo tengo que solicitar una autorización complementaria. En esa autorización complementaria que me tiene que conceder el responsable de tráfico de esa vía, DGT para toda España, excepto el Servicatal de Transit para Cataluña y los Mossos de Escuadra, el País Vasco. Es decir, que están transferidas las competencias en vigilancia y control del tráfico en esas dos comunidades. Bien, cuando me conceden esa autorización complementaria puede ser genérica, específica o excepcional. En función de cuánto supere yo esos pesos o dimensiones máximas, así será la autorización. Y tenemos que recordar que cuando me hablen de autorización genérica, la respuesta correcta son 70 kilómetros por hora. Cuando es específica, 60 kilómetros por hora. Y cuando es excepcional, la que figure en la propia autorización complementaria de transporte nunca va a ser superior a 60. Y bueno, por encima de todas estas velocidades, si tenemos algo restrictivo en la tarjeta ITV en relación a velocidad, tendríamos que respetarlo. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera que con su camión realiza un estacionamiento que obstaculiza gravemente la circulación? Dentro de las respuestas posibles tenemos cuando se realicen un vado sin señalizar, cuando estacionemos en el lado derecho de la vía y la distancia entre el camión y el borde derecho de la misma sea inferior a 1,5 metros. Y la respuesta de C es la misma que la B, pero solo me cambia que en vez de 1,5 metros son inferior a 3 metros. Bueno, pues aquí hay muchas causas que pueden ser que la infracción que cometa sea estacionar de forma que obstabilice gravemente la circulación. Entonces vamos a apoyar un poco en las respuestas para desecharlas. En la respuesta, cuando se realicen un vado sin señalizar, si un vado está sin señalizar, es como si no existiera. Con lo cual, esa nunca puede ser una infracción. Y después nos queda entre 1,5 y 3 metros. Bueno, recordar que los turismos, la anchura normal está entre 1,80 y 1,90. Y eso es algo que tendría que dejar de pasar. Y que ya sabéis que la anchura máxima 2,55, excepciones 2,60. Es decir, que me tengo que acordar cuál es la anchura máxima con la que se permite la circulación. Y esa es la que tendré que dejar al menos, ¿no? Para permitir que los demás vehículos puedan pasar sin que yo cause un obstáculo. Con lo cual, la respuesta correcta sería la C. Es decir, que entre mi vehículo y el borde opuesto de la calzada, o si hay una línea continua, hasta la línea continua, al menos tengo que dejar 3 metros de ancho. Vamos con la última pregunta de esta serie. ¿El tiempo utilizado en viajar en tren o ferry para hacerse cargo de un vehículo equipado con tacógrafo se considera? Bueno, pues aquí tenemos que acordarnos, ¿vale? Que nos van a otra vez si es tiempo de descanso, tiempo de disponibilidad o bien otros trabajos. Y que para que sea considerado como tiempo de descanso, ese conductor tiene que tener acceso a un camarote o a una litera. En este caso, se le considera válido para acumular tiempos de descanso. Bueno, espero que estas 5 preguntas con sus respuestas te hayan quedado claras, pero si no aún tienes la opción de hacer la consulta en nuestro canal, recuerda, si aún no lo has hecho, hazlo, suscríbete, que es la mejor forma de estar informado y actualizado. Te esperamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!